Dígalo de una vez Lo que quieres tú de mí No me torture más No me hagas más sufrir Insistiéndome en decir Que en mí piensas de más Pero cuando sola estás Y quieres oír la voz De quien te ama Si no aguantas la soledad Toma el teléfono Y llama Y cuando digo no Hablas de amor El teléfono y me hace en la madrugada Lo que quieres oír la voz De quien te ama Si no aguantas la soledad Toma el teléfono Y llamo Y cuando digo no aguantas la soledad Cuando pienso que olvidé Suena el teléfono Hoy me hace en la madrugada Y me hace en la madrugada enloquecer Y me hace en la madrugada en la madrugada en la madrugada en la madrugada Me hace en la madrugada en la madrugada en la madrugada en la madrugada Y cuando siente la misma historia Y viejo apontecer Y a tu rido digo alegrada La madrugada en la madrugada en la madrugada en la madrugada